Somos hijos del rigor, somos hijos del rigor. Y bueno, y así lo indican siempre las conductas de aquellos que, por ejemplo, tienen que enfrentar una infracción de tránsito y que se cuidan cuando esa infracción o esa multa aumenta. Cuando por ahí dolió pagarla, ¿no? Sí, o cuando tenés que vender el auto y tenés que regularizar tu situación. También, también, también. Y ves que tenés un acumulado grande, ¿no? Pero eso tiene que ver, en realidad, con medidas tendientes a ordenar el tránsito, a mejorar la seguridad vial y, sobre todo, a que tomemos conciencia de que podemos ser causantes de un siniestro que puede costarle la vida a una persona, por ejemplo. Tal cual. Lo tenemos con nosotros, ya lo habíamos anunciado. A Ramiro Dalaglio, Secretario de Control de la Municipalidad. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Qué tal? Buen día. ¿Bien? Bueno, hace poquito tiempo hubo un aumento en lo que son los montos de las multas, ¿no? Que es un... Contémosle a la gente cómo se mide, digamos, la unidad que fija las multas, ¿no? Sí, todos los años, a partir de ya hace unos 5 o 6 años, se actualiza el valor de las multas a partir de un coeficiente que se llama unidad fija, que es el promedio entre la nafta super, la premium y el gasoil del Automobile Plus Santa Fe. Bueno, ahí está, digamos, una de las claves, digamos, porque... Claro. Y el objetivo central de esta actualización anual es lo que decías vos al principio, o sea, las multas tienen un objetivo que es reprochar una conducta que un ciudadano tenga, que aclaro que la inmensísima mayoría, uno lo ve cuando van a rendir la licencia de conducir, donde si uno tiene una multa grave o gravísima tiene que hacer todo el curso de vuelta, nosotros tenemos un 75, 80% de la cantidad de gente que va a hacer la licencia de conducir, que no tiene que hacer todo de vuelta. Es un buen dato ese. Sí, sí, sí. Y en general, yo una vez me tomé el trabajo de sacar la cantidad de gente mayor de 18 años con licencia de conducir, cuántos habían tenido algún tipo de multa y cuál había tenido una multa grave o gravísima. Recuerdo que una multa grave o gravísima no llegaba al 5%, o sea, pasar un semáforo en rojo, alcoholemia positivo, circular contramano, exceso de velocidad. La verdad que yo siempre me acuerdo, mi abuela que tiene 98 años me decía, yo manejé 40 años y nunca tuve una multa, me parece bien que los controles sean estrictos. ¿Y para qué son los controles? Que en realidad es lo que genera del tipo de generar una infracción. Es para cuidarle la vida a la gente. Nosotros desde que tenemos cinemómetros en muchas avenidas, tenemos controles de traspaso de los semáforos en rojo, un montón de situaciones que se han ido generando, una política de control que no solo se mantuvo, sino que se ha ido incrementando. Se han reducido muchísimo los accidentes y lo más importante, que son las víctimas fatales. Nosotros, recuerdo y lo decía siempre de una manera poco feliz, pero teníamos un auto enroscado en la LEM todos los fines de semana, hace 10 años. Esto no sucede más. Y la LEM era una pista, ahora es una avenida, donde se respeta porque sabe que hay cinemómetros, que hay controles. Cuidarle la vida a la gente en definitiva es el objetivo. Y el que no asume esa responsabilidad, que es doble, es de cuidarse la vida a uno, pensar en nuestros hijos, pensar en nuestra familia, pero también de que le podemos arruinar la vida a alguien que simplemente está circulando por la vía pública, está circulando por la calle y le podemos arrebatar la vida o dejarle una incapacidad por vida. Así que en ese sentido es que están los controles, mejorar la convivencia y la relación entre todos, porque si vos sacás la basura a cualquier hora o generás cualquier tipo de contravención, no solo estás perjudicándote a vos mismo, sino que estás perjudicando a todo tu entorno. Y todo eso además ahora se va a sintetizar en un sistema de control de tránsito que también va a permitir mejorar estas políticas, porque estamos hablando de los puntos estratégicos, las cámaras, los cinemómetros, las multas con fotografía para que quede la constancia. Es decir, todo eso integrado en una política siempre destinada a lo mismo. Sí, nosotros vamos a estar ahora a las 10 de la mañana inaugurando un centro de monitoreo del tránsito y de la movilidad que nos va a servir para en los lugares troncales de la ciudad de Santa Fe estar online sabiendo si hay algún retraso en el ingreso, por ejemplo, en el micro microcentro, en las avenidas, en la avenida Troncale, Blas Parera, Facundo, Aristóbulo, General Paz, estar sabiendo si hay algún problema de tránsito, de atasco del tránsito, lo que sea, para poder tomar medidas, desregular semáforos que alarguen los verdes y achiquen los rojos en algunos lugares para circular. Y voy a decir algo muy importante que a mí se me escapó. Además de la cuestión de las actas de infracción, había mucha gente que yo entiendo que con razón decía, yo pasé por esta calle hace un mes, no me acuerdo, me hicieron la multa, yo estaba estacionado en tal lado y me hicieron una multa y la verdad que nosotros atendiendo a todo eso nos pusimos a estudiar cómo reafirmar la legitimidad de lo que los inspectores realizan en la calle y que no digan, sí, Gisela trabaja en Per Ramiro, me parece que esa multa nunca la hizo, nunca la vio, qué sé yo. Entonces, a partir del primero de abril, todas y absolutamente todas las actas de infracción que se labran en la Municipalidad de Santa Fe tiene que estar acompañada por una foto. La que no lo está no sirve, es invalidada. Esto también le dio un marco de legitimidad muy importante a todo el sistema de control porque más allá de que nosotros la cuestión de inventan la multa, eso hicimos muchos estudios, investigaciones, lo mejor es dejar al ciudadano tranquilo y si le llega un acta de infracción, ya sea por estacionar en doble fila o por lo que sea, o por ir manejando, hablando por el celular o por lo que sea, que le llegue la foto, le va a dar tranquilidad que eso realmente sucedió y legitima mucho más todo el sistema de control y acompaña con el apoyo de la gente todo el sistema de control que en términos generales la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo con que haya control y se incrementen, pero cuando te lleva una multa no te gusta y si vos ves la foto, es tu auto y la verdad que si este soy yo o es mi hijo o es alguien que maneja, la verdad que me quedo mucho más tranquilo y esto le da fortaleza a todo el sistema de control en la vía pública. Controles de arcolemia y narcolemia que se comenzaron a hacer hace algunos años, digamos, y se vienen haciendo regularmente, digo, ¿se había planteado en algún momento inclusive incrementar la cantidad de controles de narcolemia, no? De narcolemia y también de alcolemia. Nosotros en alcolemia venimos todos los años incrementando, ahora tenía los números de lo que vamos este año, estamos casi llegando a los 6.000 controles test este año, vamos teniendo 350, 380 test positivos, con lo cual venimos en la línea esa del 7, el 8% de la cantidad de test que hacemos como positivo, lo cual nos marca una tendencia de que muy leve, pero año a año, que hace 3, 4 años era 10, era 9 la cantidad, el porcentaje, va disminuyendo y podemos poquito a poquito, año a año, no solo mantener como es lo que nosotros aspiramos a mantener la cantidad de controles, sino que año a año, poquito a poquito, vamos incorporando más test. Y lo que sí, también con narcolemia, que ha sido una muy buena incorporación, este proyecto que ya lleva un año y medio, me acuerdo la concejala Marianela Blanchini lo presentó en el consejo, nosotros charlábamos que en Santa Fe somos de los pocos municipios de que no es un inspector el que te realiza el test de alcoholemia ni de narcolemia, sino que es un médico, un médico recibido. Nos decían, lo vi con la pupila muy dilatada, muy excitado, en el auto le hacemos el control de alcoholemia y le da cero. Es raro, nos decían los médicos, y bueno, esta incorporación de la narcolemia es que al que el médico le ve alguna situación de excitación, alguna situación extraña que el ojo profesional lo detecta, además de hacerle alcoholemia, se le hace la alcoholemia, y la verdad que ahí sí venimos con un porcentaje alto porque se elige a quien se le hace. Hay una sospecha, digamos, sobre ese conductor. Exactamente, hay una sospecha, debemos estar en un 25% de test positivo, en lo que vamos de este año debemos tener 8 o 10 positivos sobre 40. Uno de cada 4 más o menos. Uno de cada 4, un 25%. Es importante. Remarco de que te tienen que haber visto excitado, con la pupila dilatada, pero la verdad que es alto. Y también, que fue noticia hace un par de semanas, esto sí, de 0 a 24 y los 7 días a la semana, estamos haciendo test de alcoholemia, alcoholemia, al transporte público, que ahí es muy importante porque, como te decía, no solo está la responsabilidad tuya, sino el que transportar, tener un cargo profesional, ahí es cero. ¿Y cómo se, o en qué momento se hace? Porque antes no se hacía o no faltaba parte del control. No, sí, siempre se hizo, en cualquier horario, lo que pasa es que ahora tenemos una brigada especial, con alcoholemia y un alcoholemia propio, en la brigada de transporte, en lo que es la dirección de control del transporte, y sabemos en alguna estación de servicio que a la mañana se juntan a tomar el café, y parece que hay alguna cuestión más, o al mediodía, y hemos encontrado con alcoholemia, 8, 9 de la mañana, la siesta, la tardecita, la noche, pero también con narcolemia, con situaciones preocupantes, porque no solo fue drogas como clonazepam, que son drogas lícitas, sino también marihuana e incluso cocaína en transporte público, y hasta lo que es alarmante, en algún caso, en un transporte escolar. Así que fue noticia hace 15 días, en Víctor y Domingo Silva. Así que saben los transportistas que... ¿Qué pasa con ese transportista, que se lo detecta con ese grado? La normativa dice que el triple es lo que nos podría pasar a nosotros ciudadanos comunes, o sea, la multa es el triple, la retención del vehículo y la retención de la licencia, es el triple, y eso va a tu legajo, porque nosotros no tenemos legajo los ciudadanos comunes, va a tu legajo, para cuando se te venza el año que viene, el otro o el otro, se te venza la licencia profesional. Es que es grave la parte. No, es la más grave de todas, es gravísima, o sea, andar en exceso de ahí. Hay 5 o 6 tipos contravencionales que son los más graves, que sean front rojo, exceso de velocidad, alcoholemia o narcolemia positivo, estas cuestiones son las más graves y pueden acarrear de que no se te renueve la licencia conducida. ¿Cómo marcha la experiencia en la zona de boliches respecto a la prevención del consumo de alcohol a cambio de, por ejemplo, no pagar el estacionamiento medido? Que te digo, los jóvenes la utilizan a esta modalidad, bueno, para ahorrarse esos pesos, porque generalmente es el auto del viejo, le dicen, no papá, yo mira que después me hago el control y queda tranquilo, no lo pagamos. No pagas el estacionamiento. Perfecto. No, la verdad que muy bien porque tiene una contraprestación, esto sabemos que... Es una excusa en realidad, ¿no? Es una motivación, si querés. Es una buena motivación porque los 80 pesos que te puede salir toda la noche el estacionamiento, ahorrarte los importantes y te cuento, Gisela, también algunas variantes que se nos fueron generando que nosotros no preveíamos. Yo puedo tomarme una botella de vodka y yo soy remacho, a mí no me hace nada. O sea, estos muchísimos chicos lo pensaban, voy a ver cómo me da. ¿Cuánto? ¿Uno y pico? O sea, también sirvió para concientizar de que no hay una situación... Que no hay un cuerpo que pueda absorber una botella de vodka, ¿no? Y que porque uno es joven e invencible, esto es importante. O sea, entonces, pero si yo me tomé una botella de cerveza, una botella de cerveza te da positivo, tenés menos campo visual, tenés menos reflejo. La verdad que nos sirvió para concientizar a un montón de chicos que saben que el alcohol, más allá de que uno está en una edad que parece que no hacen nada, a mí no me hace nada, yo puedo manejar igual. No es así, sirvió para concientizar. Sirvió otra cuestión más, lo que vos decías, frente a los padres, porque saben que el que viene con la cintita colocada se hizo el test. Claro. El que viene con la pulserita se hizo el test. Entonces, muchos padres nos enteramos que le dicen, yo te presto el auto, pero no volví con la pulserita y olvídate, no te lo presto más el fin de semana que viene. Esto es importante también porque saben que se hizo el test y le dio negativo. Y después para elegir entre todos alguno que conduzca, pero no es una cuestión de incentivación antes que te dicen adentro tomar gaseos y después no sabés qué sucede adentro, sino que es saliendo, haciéndote el test, apartado de lo que es el auto que nosotros en control llamamos situación de tránsito, porque no estás subido arriba del auto y esa cuestión que no van a ir mucho, subido arriba del auto, van caminando, que está al lado de todas las confiterías, se lo hacen y la verdad que sirve para tener muy buenas estadísticas y tomado de conciencia para esa noche, porque a veces era coqui el que le tocaba, le dio horrible, yo con coqui manejando no me subo. Nunca más. Entonces, esto sirve para tomar decisiones a misma noche. Muchos sabemos de hecho que se fueron en taxi, dejaron el auto y lo pasó a buscar el padre a las pocas horas. Es voluntario y es importante. ¿Por qué ganan y le entregan la llave al padre y se tomaban a buscar el auto? Claro, o sea, llegué en taxi y la verdad que a mí me daría una tranquilidad que mi hijo me llegue a las 4 de la mañana, no pude hablar con el auto. Y es mejor que se suba a ese auto. Ni hablar, ni hablar, y ha servido para concientizar y también generar políticas activas concretas. Ya te va a tocar igual. Ya me va a tocar. Si falta poco, le va a tocar. Bueno, hablando de, en este caso, lo que fue la puesta en valor del cementerio municipal, a aquellos que quieran ver y cómo quedó. Y se animen. Y se animen. ¿Te toca abrir el cementerio el sábado de la noche? Tal cual. Por primera vez el cementerio municipal se suma a la noche de los museos. Este sábado a partir de las 19 horas, el acto central de mostrar todo lo que se hizo en el oratorio, que es una inversión importante, 3 millones y medio de pesos. Se lo dejó como nuevo el oratorio, que es de 1905, el mismo año que se generó y se abrió el cementerio. Tuvo décadas de... Nosotros calculamos que el último mantenimiento tiene que haber sido algún pintado hace 50, 60 años. Quedó como nuevo, con método constructivo como aquella época. Hoy, cualquiera de nosotros, para reparar una pared, compramos revoque, que ya es la mezcla hecho. Esto se hizo zarandeando arena, zarandeando cal, como en aquellos tiempos, pintando con ácido para que dé el material de frente el color. La verdad que quedó hermoso. Y bueno, mostrar algunas tumbas relevantes que tiene el cementerio municipal, del exgobernador Oroño, de Monzón, del intendente Mutis. Recorrer la parte más histórica del cementerio municipal y hasta las 22 va a estar abierto, de 19 a 22. Invitamos a la gente que se hace, que van a poder ver el mercado de flores, que se restauró. Cierra tempranito. Cerramos tempranito porque... No llegan hasta las 12. Nadie se anima a cerrar. Hay sábanas que pueden andar dando vueltas. Nada. Y bueno, hasta las 22, 22.30 vamos a estar mostrándolo. Está el mercado de flores que se reparó completamente también adelante. El crematorio que se duplicó, la cantidad de cremaciones y la capacidad de cremación de dos crematorios que teníamos, dos hornos, pasamos a tener cuatro. Así que mostrar este proceso de restauración que se viene hace dos años a esta parte y mostrar este edificio histórico, obras muy interesantes. Se van a mostrar obras que están en panteones y nichos de Cedlasec y de otros autores santafesinos, artistas santafesinos. Así que puede ser interesante. Ojalá que se acerque mucha gente a disfrutarlo. Qué experiencia distinta. Sí, totalmente, ¿no? Pocos pueden decir que han entrado al cementerio de manera, porque por ahí nos hemos salteado hace una noche, de manera recreativa y formal a la noche al cementerio. Yo, por ejemplo, hace dos años y pico que lo tengo a cargo y nunca entré de noche, así que va a ser una experiencia interesante. Mirá vos. ¿Y a quién se le ocurrió, digamos? ¿Cómo surgió? Porque todos los años se suman espacios a la noche de los museos. Son 70, 70, 70, ¿no? Yo lo estoy soñando hace dos años que queremos... Yo, por, qué sé yo, fui al industrial, lo primero que hice con la noche de los museos era ir a la escuela industrial. Me gustó siempre eso de lugares que uno es muy arraigado a uno. Bueno, en el cementerio, como estamos haciendo este esfuerzo, hace ya dos años de restaurarlo. Le hemos incorporado muchísimos recursos. El crematorio salió casi 7 millones de pesos, los dos hornos nuevos y todo lo que se agregó. El mercado de flores salió como 5 millones de pesos. Lo del oratorio, como se decía, 3 y medio. Se están restaurando y demoliendo un montón de nichos que tenían más de 100 años y sin ningún tipo de mantenimiento con proceso de demolición para recuperar el cementerio original. En un momento creció exponencialmente la cantidad de nichos que se necesitaba y se construyó a lo loco durante los últimos, te digo, 100 años. Y esto no es una mecánica constructiva que se debía durar mucho tiempo más, así que se están demoliendo. Y paralelamente a eso se está incrementando el año pasado. Fue el primer año que fue la mitad más uno de los fallecidos en Santa Fe fue a crematorio. O sea que esa cultura de la cremación también viene creciendo muy rápidamente en Santa Fe, así que incorporamos dos hornos más y sabemos que no va a ser necesario tener esa cantidad de nichos irregulares que se construyeron en las últimas décadas. Y bueno, trabajando en ese sentido. Y me pareció que el oratorio, cuando lo vimos terminado, vale la pena para que lo vean los santafesinos. Bueno, iluminado de noche, la verdad, te pasé una foto el otro día. Sí, hermoso. Queda hermoso, así que para que lo disfruten. Bueno, buena idea. Bueno, Ramiro, habrá que ir el sábado. A ver quién se anima. A ver quién se anima. A darle la agenda de lugares a visitar. Ahí está, mirá, mirá qué lindo, ahí está. Bueno, habrá que ver quién se anima. Gracias. Y saludos a Yeleno, ¿hoy está cumpliendo años? Hoy es el cumpleaños 40. Cumple, ah, qué joder. No es necesario que lo digas. Le mandamos un beso grande. Que lo pasen lindo también ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima y suerte el sábado. Gracias. Vayan todos.